Ahí decías, en la edad, bueno, lo que fue la medalla en aquel 2004, de que vos eras muy chiquita, que por ahí no dimensionabas. No dimensionabas, no, no, ni a palo. No, no dimensionabas. ¿Cómo se individuó? Porque uno recuerda de, a ver, de informes que se hicieron, de estar ahí en casa, de todos ustedes, y vos chiquita diciendo, pero qué pasa, por qué tanto, qué estás haciendo. Está haciendo lo que haces siempre. Claro, no, yo, al haber nadado, era como que dimensionaba, pero no como lo dimensionaba ahora, claramente. Y yo sí, o sea, ahí me di cuenta de lo que era cuando mi mamá estaba tan loca. Mi mamá estaba loca. Esa semana, pobre turca, se dopo una semana entera. Estaba intra, estaba intra, imagínate, yo le decía, mamá, no queremos ir al colegio, no, no, no hagan lo que quieran. Mi casa era un quilombo. ¿Cuántos años tenía, Vicky? ¿Cuántos años tenía? Once. Once. Claro. O bien. Mi casa era un lío. Y ese día, me acuerdo, la eliminatoria cae mi madrina, que es medio, medio ahí, medio chupada. No, hoy no vamos a salvar a ninguno. No, gritando, gritando de la ventana de mi casa, gritando de la ventana de mi casa. Y ahí, ya cuando clasifica, a la tarde viene el marógrafo y eso. Y ahí, bueno, mi hermana y mis hermanos se fueron a verlo a otro cuarto y yo no fui al club a verlo. No, 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 no me podía comunicar en mi casa porque llamaban tanto por teléfono, tanto, tanto. Claro, el fijo, en su momento era el fijo, no tenía el celular, nada. Bueno, no, nada, me quedé como hasta el lunes en la casa de mi mamá. Mi mamá durmió, porque no dormía esa semana antes que Georgina acosó, no dormía ella. Y después, imagínate, le cayó todo lo que se tomó junto, durmió una semana entera. Menos mal que no estoy viendo. Pero aparte, se ve que es un tema de familia, porque ella dice que lo primero que miró era para ver si estaba el padre vivo todavía. No, es que nosotros como familia lo revivimos. O sea, lo revivimos el esfuerzo que hizo ella. Estaba la familia del bocci también, la mujer del bocci también. Está igual que mi mamá. Estaban todos sacados unos locos en casa de la lotera. Vamos con un papelo. No, pero esta fue la mejor. Esta fue la mejor, le digo. Esto fue en agosto. Vamos en enero nacional mío. Georgina va como a bandera, reconocimiento, todo. Bueno, vamos a comer un restaurante y sale mi papá a fumar un pucho y viene uno a una mesa y le dice Disculpame, esa es la chica que gana una medalla, ¿verdad? Sí, sí. Ah, la reconoce por la madre. No, no, no. Es que ustedes no. Ese video en ese momento era gracioso. Me iba gritando. Ay, gritaba. Y se iba al garage y volvía. Ay, gritaba de nuevo. Y después a ir con la naturalidad porque, a ver, si fuimos al restaurante, después volvieron al colegio, volvieron al lugar que uso. Ay, loca de nuevo. O sea, vos decías, bueno, ya está. Vás a ser. No, no, no. Georgina, pobrecita. No fue nombre, fue apecido también en un momento que se quiso cambiar. Claro, o sea, dispecido. No, era todo. Pero por mi, nada, pobre, la turca. Ay, voy a ir diciendo madre. O sea, lo de lo es revivir, supongo. Pero mi mamá igual se pone muy nerviosa con todo. Con todo. El otro día fui a moverme a una final de hockey de mi hermano. No podía haber dos penales. Iba y caminaba. Venía de una punta de la otra en la cancha. O sea, ella realmente se pone mal.